Muy buenas a todos, soy Genyo y hoy os estoy con un nuevo vídeo para el canal de MySummerCart y en este vídeo vamos a montar la suspensión, os voy a hacer un tutorial de cómo montar la suspensión en el Satsuma ¡Nos vemos! Lo primero que vamos a hacer es coger el gato porque si cojo el gato pues vamos a subir el coche y vamos a elevarlo por aquí Lo mismo hasta el tope hasta que no pueda más Chavales, vale ya está, suena rarete el gato Vale y ya está, aquí ya la suspensión está montada ¡No! No está montada, tenemos que coger nuestro maletín de herramientas Lo primero que vamos a hacer es coger los brazos de suspensión, este que es este Y vamos a coger la llave del 8 pero primero vamos a montar todos Y nada, 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 facilísimo eh, o sea esto se tarda nada La llave del 8 me refiero contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La llave del 8, la llave del 8 Esto como, vale así se apretaba Se aprieta con el ratón tirando para arriba y se desaprieta Bueno se desaprieta tirando para abajo Tiramos lo mismo en el brazo de suspensión derecho Lo siguiente que vamos a coger son los muelles Bueno da igual si es un muelle derecho o izquierdo Se supone que se pone así Ya tenemos los brazos de suspensión y los muelles Ahora vamos a hacer por los amortiguadores ¿No? Por los amortiguadores Joder, lo que salía Eh, vale Y tienen dos llaves, eh, dos, tres tornillos Eh, dos abajo y uno arriba Vale chavales, ya está, ya está Vale, en dos días lo tenemos hecho ya el coche Cogemos la llave del 2 En plan contando con las, vale, las llaves Y lo, y lo apretamos Hay una herramienta que son las mejores O sea que son mejores Pero, vale, vamos a apretar también la de la derecha Y luego ya la, la de arriba que es de diferentes tornillos Para apretar los tornillos de arriba Son, contando con, en plan aquí uno, dos, tres Son el ocho, vale, vale Y con la Q, así, exactamente Y lo apretamos Una vez que lo tengamos apretado Tendremos que ir Cogeremos los tambores traseros Y de esta forma, pum Así de fácil Que tiene una llave Tiene una llave del 10 Cogemos la llave del 10 Recordar contando No os hagáis caso del número Y lo apretamos Vale, y la suspensión trasera ya estará listo Así que vamos a, así que vamos a montar ya las ruedas Y se aprieta con la llave del 9 Vale, pues ahora, cada vez, cogemos el gato Este que tendríamos en el garaje Lo ponemos tal que así Lo abrimos Y ya se eleva Luego, ahora, con el siguiente gato O sea, el gato que hemos usado antes Lo tendríamos que poner en el otro lado Para que sea mejor El montaje de la suspensión Lo primero que vamos a hacer Después de tener así El coche Vamos a coger el subchasis Vale, chavales Y con la llave del 6 Apretamos los 4 tornillos Que están por aquí escondidos Aquí hay uno escondido Aquí se ve Se ve un poco Pero no se ve mucho Así que tener cuidado Porque si no hay un tornillo bien apretado Imaginaros Volver a poner la suspensión El motor No, no Eso no da eso Así que Apretarlo bien, bien, bien Porque se puede liar Ahora vamos a coger Las bombas de la dirección Vale Que se sitúa exactamente aquí Bueno Te hace unas buenas jugadas Vale Porque, bueno La verdad es que Este juego Te hace que te frutes Que te frustres Perdón Y vamos a coger La llave del 5 Que es una menos De la que teníamos Y vamos a apretarlo La siguiente cosa De montar Son los brazos De suspensión Frontal left Así que es Frontal izquierdo Vale Así que lo Apretamos así Tranquilo Porque eso no se va a ver Así de mal De montar todos Cogemos La llave del Y para montar Los brazos de suspensión Vamos a coger La llave del 6 Y con tranquilidad Y paciencia Porque recuerdo Que si os dejáis Un tornillo Mal puesto Pues Se descompone El coche Por completo Sabes En plan Bueno Y podéis tener Un agente Y mataros Y morir Y no No Así que Vaya paranoia Y bueno Si no me enrollo Vamos a coger Los buques Delanteros Este es el Derecho Frontal Front Right Lo siento Tiene un tornillo Cada uno Así que No os asustéis Si solo veis Un torneo Porque exactamente Son esos Y cogemos La llave del 8 De 8 Dos más De la que teníamos Y están aquí Lo siguiente Es por fin Montar la suspensión Vale Que es el De la derecha Así que Esperaros Porque esto Cuesta Vale Y lleva Dos Cuatro tornillos Abajo Y Y dos Y tres Arriba Perdón Vale Y así que Vamos a Montarlo El de abajo Son De la llave Del 5 El de abajo Son de la llave Del 6 Y lo montamos Muy fácil Está haciendo Esto No pasa nada Si lo veis torcido Aquí O sea Lo veis tirando Para la izquierda Haré un vídeo Haciendo Que esto sea recto Sin pagar Al mecánico Al claretari Porque ese Te tima Y no quiero Que me toque El coche Solo quiero Que me toque Cuando es chapa Lo que haremos Es coger Las glándulas De la suspensión Y para que Os hagáis una idea Vamos a decir Es La cosa está Negra Como La bomba Bueno Eso Cosa Va Enfocada Hacia Donde va a ir El motor Exactamente Así Cogemos La otra Estará En el mismo Lado Solo que arriba Y La montamos Exactamente Como así ¿Sabes? Así Exactamente Cogemos la llave Del 8 Cogemos la llave Del 8 Y la apretamos Caí en Mavia ¿Ves? Chavales Hace un movimiento Raro No pasa nada Eso es normal Aquí hará El mismo Movimiento ¿Sabes? ¿Ves? Ya se ha alineado Y a lo mejor Os pasa mi fake Pero bueno No pasa nada Porque ya No hacía tanta falta ¿Vale? Y sencillamente Para acabar esto Se cogen Los discos De frenos ¿Vale? Y Se pone Aquí ¿Vale? Y lo que quería decir Es que para Luego Antes de poner el motor Se tendría que desapretar Esto ¿Vale? Con la llave Del 11 ¿Vale? Se aprieta Pero luego Lo tendríamos que desapretar O sea Pero bueno Es para Tener ya la suspensión Hecha Y para que no se os caiga La rueda Obviamente ¿Vale? Para luego Para antes de poner el motor Tendríamos que poner esto ¿Por qué se pone así? No sé Yo siempre lo digo así Ni me ha ido bien Pero bueno Si lo queréis montar ahora No hay ningún problema Y ahora por último Haríamos las ruedas Y ya estaría La verdad Tendríamos que apretarlas Para tener ya La suspensión Y todo hecho La última rueda Se A ver No sé Si se coloca ¿Vale? Quitamos el gato Y con la llave Del 9 Se aprieta La rueda Nos vemos Montando El motor Del Satsuma Así que Suscribiros Anda Que estamos a punto De llegar a los 900 Adiós ¡Suscríbete!